¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video más de Minecraft. Esta vez vengo con dos mapas. Este que es de parkour, pero tienen que jugarlo dos personas, como mínimo. Aquí están, bueno, mi vaquita, siempre la vaquita troll que siempre está jodiendo todos mis videos. Bueno, aquí están las reglas, que no es nada difícil de traducir. Por ahí me dicen que por qué no traigo mapas en español, pero es que no se encuentran. Y si hay, pues no sé dónde están. Pues si alguno de ustedes tiene un mapa en español, ya les dije antes en otro video, mándamelo, que aquí lo presentamos. Bueno, aquí está una palanca. Ya saben, este mapa tiene que jugarlo como mínimo dos personas. Aquí están dos puertas para cada jugador. Hay que jugarlo en equipo. Supongo que aquí hay que pasarle algunas cosas al otro jugador. Hay un baúl. Sí, me imagino que hay que pasarle eso para que el otro completa ya el cableado de reston. Bueno, aquí voy a romper esto. Esto no lo deben hacer, pero como estoy solo. Supongo que tienen que llegar por acá. Pues bueno, ya les dije, no encuentro mapas en español. Porque la verdad no sé si es que no tenemos la suficiente imaginación para hacer un mapa bueno o qué. Pues por eso ya les dije, hagamos un mapa nosotros. Ya tengo un video que los invito a que hagamos un mapa en español totalmente. Y así pues para que los demás lo puedan compartir con sus amigos y eso. Bueno, aquí supongo que hay que llegar allá arriba para obtener algún tipo de palanca o algo así. Porque no sé la verdad. Pero bueno, ustedes ahí le buscan. Ya saben, no olviden dejar su like, su comentario. Y ahora paso a mostrarles el otro mapa. Este otro es de un juego. Se llama, sí, juego de supervivencia. Por acá está. También es en inglés, así que pienso que no les cuesta nada coger un papelito, escribir todo y traducirlo en Google. Pues aquí está. Estas son las instrucciones. Este sí es muy importante que lean estas instrucciones. Porque si no, no van a entender el juego. Aquí va a haber un disco. Para que lo coloquemos acá. Y aquí dice, ahora jugando. Bueno, supongo que hay un tipo de sistema para que estas puertas que están allá. Tenemos que entrar en cada puerta, cada jugador. Como pueden ver, hay 7. Entonces supongo que también tendrá que haber un moderador. No sé exactamente para qué. Pero bueno, ya les dije, lean las instrucciones y van a entender el juego. Pues aquí dice, entrar y esperar. Debajo de esta lana, esta no la rompan. Debajo de aquí, está un pistón. Que supongo que cuando la música deje de sonar allá, la que metimos el disco. Pues supongo que esto se va a abrir. Yo lo rompo. Para mostrarles. Y como pueden ver, estamos en un lugar muy oscuro. Y aquí tenemos que buscar cómo matarnos. Y pues hay baúles, hay de todo aquí. Para que se hagan armaduras, para que se hagan espadas. Así que tienen que ir viendo. Voy a poner un poco más claro esto. Ahí. Como pueden ver, se ven muchas calabazas. Mesas de cafteo. Baúles. Y bueno amigos, espero que les gusten los dos mapas. Aquí está un baúl, vean. Tiene un montón de cosas ahí. Bueno, espero que les guste el mapa, los dos mapas. Y pues ya saben comentar, darle like al video. Si tienes un mapa en español, mándamelo que aquí lo presentamos. Aquí hacemos un video, los dos. Para presentar tu mapa. Y para que los demás se lo descarguen. Y pues hasta la próxima y ahora me suicido. ¡Eh! 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 ¡Eh!